Un disclaimer antes de empezar, lo que voy a presentar aquí solo es XCOM 11, la beta 5 con la beta 15-16 de Catalina porque recién allá lanzaron otra beta y cambiaron muchas cosas y si te vas a la beta anterior también cambió muchas cosas Entonces, todo lo que voy a decir aquí solo es... Entonces, va a ser esto SwiftUI actual que no es tan actual Esto es un poco de lo que he estado jugando con Swift Les voy a intentar explicar más o menos como llegue a ese UI y explicar algunos conceptos sencillos de UI Swift de SwiftUI y como manejar un poquito de la data, animaciones y cosas por el estilo Entonces, idealmente quería hacer como hubiera una pequeña aplicación donde pudiera meter mis tarjetas del metro y que me ayudara a llevar un poquito de track de los datos y demás Antes que nada, vamos a empezar un proyecto y únicamente para acceder al mundo de SwiftUI hay que iniciarlo con ese checkbox marcado que dice Use SwiftUI Si todos ya empezamos a jugar con SwiftUI Siempre inicie con un pequeño view muy simple, muy sencillo, una pantalla de Hello World que trae un texto Y ahí es donde va a empezar nuestros primeros conceptos porque la primera cosa extraña que notamos es este sum que aparece ahí y ahí es donde comienza algo que se introdujo en Swift 5.1 que se llama opaque types que básicamente nos permite decirle a cualquier método o a cualquier clase que nos va a devolver un protocolo esta clase pero internamente siempre nos hace el mismo tipo de dato interno de tal forma que para todos los que consuman esta variable va a ser un protocolo pero internamente siempre tenemos que asumir que va a ser un único tipo de dato eso es un poquito raro y eso lo complementa un poco ya que todas las views internas de SwiftUI van a ser protocolos ok, no hay struts, no hay nada extraño todos esos protocolos ok, entonces vamos a comenzar a modificar esto y básicamente quiero empezar a hacer una pequeña caja de texto un pequeño label un poquito más utilizado y lo único que voy a hacer es extrapolar el contenido que tenía el fellow world y pasarlo a una variable para esa estructura inmediatamente que hago ese cambio truena y tengo que hacer un cambio en el preview en este instante tengo que introducir que son los previews los previews básicamente son pequeñas estructuras que nos van a permitir visualizar en la pantalla de previews cómo se va a ver una UI final originalmente o desde el punto de vista inicial vamos a ver un como un dispositivo y nosotros podemos acceder y modificar esa visualización con la ayuda del preview layout y con la ayuda del pixel podemos modificar qué tan amplio es nuestro pequeño contenedor y posteriormente nosotros nos podemos limitar a tener una única vista también podemos tener múltiples y con la ayuda de otros modificadores podemos modificar si queremos que se vea en un modo light y en un modo dark desde que en IOS 3 se introdujo en Dark Mode entonces en este instante me doy cuenta que en Dark Mode ni siquiera se ve lo que sea que estoy construyendo entonces voy a empezar a cambiar y a introducir cambios de color en este caso voy a utilizar una propiedad ¿se ha pasado ya? ¿se ha pasado cierto? si, es como cuando se pone tu protector de pantalla parece algo así mira en este caso voy a comenzar a utilizar elementos que se llaman modifiers que básicamente me permiten cambiar algunas de las propiedades internas en este caso en la struct text voy a agregar a un program folder y modificarlo a secondary secondary es un tipo de color que viene incluido desde SwiftUI existe primary y secondary que básicamente es primary es un secondary es un grisoso inmediatamente si cambias a dark mode cambia internamente el color a algo más claro y a algo no tan más claro dependiendo de si es primario y si es fundamental podemos modificar el volt a través de un weight podemos agregar un background y en este instante voy a agregar un padding porque quiero agregar un poco más de aire porque en ese instante me di cuenta que algo extraño pasó porque agregué un padding para dar aire pero no se agregó el barblancuolo el barblancuolo se quedó contenido en el anterior entonces yo voy a la pobre documentación de SwiftUI y que me de cuenta que todo esto me regresa a un some view pero básicamente son funciones que van a retornar una vista y van a retornar una vista y van a retornar una vista y van a retornar una vista entonces estamos haciendo composición significa que cuando yo compongo una vista de una forma no es la misma si la compongo de otra forma ok el orden de los compositores cuando el orden de los de los modifiers nos van a tener un resultado diferente entonces me pica que para hacer fix de esto lo único que tengo que hacer es darle vuelta a estos dos elementos y ya puedo ver como se debería ver correctamente ok voy a agregar un modificador más un modificador para el tono de radius que hace mucho más bonito y si quiero hacer que esta vista ocupe mucho más de la pantalla primero tengo que entender que dentro de SwiftUI todas las vistas van a intentar ocupar la menor cantidad de espacio posible por el compo siempre van a estar en su forma más comprimida de todas formas que yo si quiero hacer que ocupe mucho más tengo que hacer esta cosa que es un poco hacky dentro del mundo de SwiftUI que le digo quiero que mi dimensión mínima sea la menor posible quiero que mi dimensión máxima sea la mayor posible voy a intentar y esta vista internamente va a intentar expandirse lo más difícil de esta forma ya tengo una vista un poquito más linda y ahora para soportar un poquito del dark mode de iOS 13 yo puedo ir simplemente a mi asset catalog agregar un nuevo color marcar que voy a utilizar un color que se utiliza para light y para dark setearlos y yo hice ahí un pequeño manejo de los colores para que pueda acceder directamente al color sin necesidad de usar un string directamente simplemente lo llamo a través del nombre que lo marqué y lo voy a poder utilizar en New UI mucho más sencillo utilizando color.paramalipart.com de esa forma puedo visualizar mucho más rápido y sencillo las dos versiones del dark mode con los diferentes colores sin siquiera tener que compilar con internamente pero sin lanzar un simulador ok y así quedó básicamente una pequeña label vamos a proseguir a hacer una pequeña tarjeta como la describimos en el video inicial aquí estoy declarando un pequeño card deal y como buena regla siempre me gusta comenzar primero a modificar mi previsualización para que todo el desarrollo sea mucho más sencillo entonces voy a modificar mi visualización a que sea un cuadrado para poder ver mi tarjeta correctamente voy a empezar a agregar esto de caso estoy introduciendo una pequeña imagen y únicamente el constructor me pide el nombre de la imagen dentro de mi escala como si fuera un UI Image Navy y aquí voy a empezar a introducir un poco de lo que es el manejo de layout dentro de su UI básicamente tenemos tres clases principales los VStack los HStack y los ZStacks cada uno hace referencia a el axis donde se manipulan el H es para horizontal el V es para vertical y el Z es para la profundidad específicamente y por otro lado como les comenté todas las vistas van a intentar ocupar el menor espacio posible por lo tanto SwiftUI trae internamente una View que se llama Spacer que lo que hace es todo lo contrario va a intentar ocupar el espacio posible de forma transparente por decirlo entonces si yo quiero hacer una JoyMetric debería de hacer una composición de un VStack todas las vistas que tengo dentro y si quiero algo horizontal anidar un VStack en este caso voy a agregar un pequeño VStack perdón un HStack voy a agregar una imagen y un Spacer con la idea de que esta imagen va a ocupar su espacio mínimo y el Spacer va a intentar ocupar todo el resto de la vista voy a agregar la linda label que ya hice con un valor específico y para darles aire entre la imagen y el label voy a agregar un Spacer entre medio y voy a empujar a toda la vista voy a agregar un pequeño color de fondo para ver más o menos donde va a estar mi tarjeta voy a agregar un padding para darle un pequeño aire conforme a los bordes y voy a utilizar una propiedad que se llama Aspect Radio en este caso me metí a Google y busqué cuál es el Aspect Radio en la tarjeta de crédito y esa es el Aspect Radio en la tarjeta de crédito lo podemos hacer a través de un CG6 y agregar el Aspect Radio y una propiedad de cómo quiero que esta tarjeta o esta vista se incorpore a la vista superior ya sea que haga fit o haga fit en este caso quiero que haga fit a lo que seque la vista únicamente para visualizar un poquito mejor agregué un padding dentro de mi previsualizador y agregué un corner radius para que se vea ya mucho más lindo como un otro para agregar un gradiente en lugar de agregar el color puedo agregar un rectángulo e internamente a ese rectángulo agregarle un gradiente porque actualmente no hay una forma menos complicada de agregar color de agregar un gradiente se tiene que agregar a través de un rectángulo y llenar ese rectángulo de un gradiente que sigue fácil ya tenemos una tarjeta sin tanto UI fit o sea ahora a través de los previews puedo separar como se va a ver en Dark Mode y como se va a ver en Light Mode y aquí es donde voy a empezar a generar el stack de las cartas voy a generar otra vista completamente diferente y en este caso voy a usar un VStack para poder ver como se ven múltiples cartas si yo modifico a un ZickStack inmediatamente va a tomar todas las cartas y las va a poner sobre el mismo eje dejando la última al inicio ahora digamos la última al frente y como para visualizar y comenzar a entender como voy a hacer este manejo del stack número uno voy a hacer una manipulación en mi preview y voy a agregar una opacidad de tal forma esto es únicamente para empezar a prototipar lo que quiero lo que quiero es comenzar a ver que tipo de efectos le quiero agregar a cada una de las tarjetas para lograr el efecto final entonces con la opacidad puedo ver a través de todas las tarjetas y con el scale voy a empezar a hacer el scale de cada una de ellas para lograr lo que quiero voy a agregar una transformación vertical un offset en el eje Y para poder hacer este pequeño offset que parece que tenemos un stack de cartas y si le quito la opacidad ya voy a tener más o menos la visualización que yo quiera aproximadamente y de esta forma yo ya sé que de alguna forma debo de obtener una ecuación o debo de obtener una función que me devuelva un offset para el eje Y y un offset para el scale de Y en este momento voy a crear un pequeño modelo ese es un stroke muy sencillo y voy a agregar identifiable identifiable es una propiedad que viene de hecho es un protocolo que viene en SwiftUI y hace identificable algún modelo o algún tipo de vista de tal forma que desde SwiftUI no tenemos reuse identifiers propiamente y todo el manejo de reuso de vistas lo va a manejar SwiftUI a través de algo que sea identificable y por el otro lado solo para el modo de debugging voy a agregar un set de cartas que pueda utilizar para hacer un pequeño mod de la vista de tal forma que mi nueva carta ahora va mi carta bueno mi card view le voy a poder inyectar algún modelo para poder pintarse de diferente forma y dependiendo de lo que traiga ese modelo voy a pintarlo con diferente color o diferente imagen gracias a que yo implemente el protocolo de identifiable puedo utilizar un for each pasarle un arreglo de cartas internamente va a ser un loop y desplegar todas las cartas que necesito aquí es donde comencé a hacer un poquito de magia y me recordé a mis años en colegio me fue a buscar cuál era la ecuación de una recta y empecé a hacer cosas muy grandes con matemáticas con la única razón que generara una recta donde le pasara el index de mi stack y me pudiera devolver específicamente un desplace para el escalamiento y un desplace para la posición básicamente se lo estoy usando en la ecuación de una recta de tal forma que ahora yo le puedo hacer un for each en cada una de las celdas y aplicar una transformación para el escalamiento y una transformación para el escalamiento todo muy mágico por acá y en ese instante ya se empieza a ver un poco feo porque si yo quisiera comenzar a agregar más transformaciones esto se va a comenzar a extender, 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 extender muchísimo por lo tanto, SwiftUI tiene otro protocolo que se llama NewViewModifiers y nosotros podemos crear nuestros propios modificadores por lo tanto hice una pequeña estructura que va a guardar todos los estilos de transformación que quiera que tenga mi carta y voy a tener un modifier que me va a modificar internamente eso de tal forma y voy a tener un método que le va a pasar qué carta tengo y cuáles estilos para que haga sin esa carta de tal forma que mi lógica va a quedar únicamente como la carta modifier, el modifier y el estilo que perteneces yo para manejar un poquito mejor mi carta voy a hacer un método que me pueda devolver la carta ya modificada y poder dejar todo en una hermosa línea y ahora voy a empezar a jugar un poco con lo que son las texturas como vieron cada vez que hago swipe a alguna carta inmediatamente pasa atrás y presenta el siguiente le tengo que agregar una gesture en este caso un drag para poder empezar a manipular las propiedades de la UI en este caso es muy fácil agregar un gesture hay que agregar un modifier de gesture y en este caso un drag gesture y en este caso tenemos que introducir también un nuevo elemento que es un property wrapper que viene otra vez en Swift 5.1 que básicamente nos permite hacer agrupar funcionalidades a través del git set o de los getters, etc. del método a través de un identificador en este caso tiene el identificador state y nos va a permitir almacenar un estado de una vista siendo que como vimos todas las vistas son protocolos y generalmente se van a conformar a estructuras las estructuras no pueden preservar valores y son destruidas de tal forma que state internamente va a manejar la preservación de algún valor lo va a guardar en memoria aún no se especifica donde se está guardando realmente en la computación de tal forma que si llego a destruir esa vista y vuelvo a reconstruir otra con el mismo identifiable va a tener acceso a esos estados y voy a agregar a través de un state un pequeño una pequeña transformación que me arroje el momento en el que cambia el drag de forma yo puedo ir a mi vista comenzar ya a interactuar y hacer drag si se dan cuenta ahora que hago drag se mantiene en donde sea que termine de ser drag del elemento por lo tanto puedo acceder al otro evento que me da los eventos de los gestures y es en el momento en el que termine el gesture quiero sustituir la posición a la posición original cuando queda únicamente agregando esa línea al momento de soltar va a ir directamente a la posición original el siguiente problema que tengo es cada vez que hago estos gestures se los estoy agregando a todas las cartas no se los estoy agregando únicamente a la del top por lo tanto bueno antes de eso voy a crear un método que me permite identificar cual es la carta que esta top y voy a agregar otro método que me permita por otro lado configurar solo los gestures para la carta y voy a agregar un hermoso if que me diga se la carta stop agregale los gestures y si no stop devuelve la carta y en ese instante Swift se vuelve un poco loco y me arroja muchos errores entonces el problema aquí empieza porque esta vista no es exactamente el mismo tipo de vista y si recuerda todas las vistas deberían de conformar some view some view me dice tienes que programar un protocolo view pero del mismo tipo de dato siempre entonces en ese momento la única forma actualmente que hay de manejar esto en SwiftUI es introducir un tipo de dato que se llama any view hacer grab para que todos conformen un único tipo de dato que es un view de tal forma ahí ya tengo básicamente una forma de identificar cual es la carta que esta top voy a agregar los gestures de esta forma tengo mi mismo stack y únicamente los gestures en la cartel dentro de mi método de configuración de la top card lo único que hice fue agregar en el método de end una pequeña interpretación un poco rudimentaria de si mi punto anterior es diferente a mi punto final si es mayor que significa que estoy haciendo una intención de salida y en ese instante voy a hacer trigger de algún closure que me pase la vista superior para avisarle que estoy intentando hacer un descarte de la primera carta de tal forma que mi vista completa de los stack views va a recibir en su constructor una lista de las cartas la carta seleccionada que esta arriba y un closure que se va a activar únicamente cada vez que se haga un descarte agregue posteriormente un manejo de múltiples animaciones en el momento en el que hago swipe con una carta quiero que las cartas de atrás comiencen a acercarse para que se sustituyan a la vista que esta enfrente agregué algunos estilos mas en el punto de el eje x y opacidades después de hacer mucho click para que quedara bonito en el momento hago un manejo de vista de tal forma que al hacer swipe comienzo a hacer opaca la vista de enfrente y a traer las vistas de atrás hacia adelante para que me sienta un poquito mas real físico y en este instante probablemente me vean feo porque voy a empezar a hablar sobre el ejercicio por Redux que es algo muy raro que viene de web y lo que me tope aquí es que desde el punto de vista de SubUI o todos los tutoriales que vemos incluso en la WDC Apple comienza a agregar lógica del negocio a la vista oye que necesito mover manejar un arreglo a la vista que necesito todo a la vista entonces eso realmente no debería de manejarse desde el punto de vista de un proyecto real y estuve explorando que en algunas formas usar MVVM intenté usar MVP pero la forma como está construido Swift UI es un poco extraño ya que tanto MVVM como MVP requieren que utilices protocolos o interfaces para poder hacer un bridge entre una vista y un presenter o un Qmodel el punto importante es que Swift no te permite pasarle protocolos pero Swift no permite que le pase protocolos requiere siempre clases concretas porque son estructuras y por la parte de Sump de tal forma que siempre le debes de poder pasar a una estructura o una clase completa 100% no protocolos y ahí es donde se pone muy extraño porque los previews necesitas poderle pasar algo para construir esas vistas entonces la única forma que al menos me agradó fue empezar a utilizar Redux donde yo voy a tener un store voy a tener una forma de notificar la vista y a través de otro lado que van a ser actions voy a volver a obtener las acciones que pasaron a esa vista y procesarlas en el store de web la data va a fluir en un solo sentido y lo importante es que esta lógica de negocio no va a tocar a la lógica de la vista y a través de mutaciones o notificaciones voy a ir notificando a la vista en este caso lo que quiero es mi store va a contener el arreglo de las cartas de alguna forma voy a notificar a la vista la vista me va a notificar con algún closure que cambió y voy a manejar la notación de la carta y por el otro lado también si yo quiero manejar estados mucho más complejos de ser un anti-state, un display-state o un loading-state debería de poder manejarlo correctamente para manejar esto lo que hice fue hacer una implementación muy vaga de lo que es Redux hice básicamente un store que en ese store se va a contener dos colas un estado que va a ser el estado de la vista y un manejo de acciones que van a ser todas las vistas que me va a revolver la vista voy a contener toda la lógica de negocio y lo importante aquí es que ya voy a comenzar a introducir lo que es Combine Combine lo voy a comenzar a introducir desde el punto de vista desde el punto de vista de mi estado mi estado va a tener un observable va a ser un observable object que básicamente desde el punto de vista de Combine y SwiftUI es básicamente el manejo de un observador un protocolo de tipo básicamente es un observador que cada vez que haga un cambio desde el DidSet del elemento incluido dentro del Publisher va a ser un streaming de cambios a lo que sea que esté escuchando del otro lado de el lado de mi vista voy a recibir un estado acciones y voy a poder calcular cuál es la vista que debo de desplegar a través de un método que va a revolver cuál es el estado si estoy en un estado de display cuáles son las cartas cuáles son las cartas cuáles son las cartas seleccionadas si hay un estado de empty cuál es la vista de empty que tengo que desplegar y estoy utilizando exactamente el mismo método de utilizar AnyViews para poder manejar múltiples datos de vista y finalmente voy a tener una capa de opciones que básicamente se va a conectar a través de un delegado a mi store de esta forma yo voy a tener mi store va a tener un asociado a un stake se va a comunicar a través de Combine a través de Publisher y la vista me va a devolver una acción a través de Commactions Finalmente, cuando yo quiera presentar la vista únicamente tengo que llamar a la vista qué acciones va a soportar esa vista qué estado va a tener esa vista y por el otro lado completamente separado a donde estoy manejando toda la alegría de la negociación y por último, cuando yo quiera moviar únicamente tengo que crear qué acción, qué estado quiero poder visualizar para poder visualizar lo que es finalmente las transiciones y después me son muy rápidos de subir yo, ¿eh? super rápido el proyecto mucho más complejo con todo el manejo de modales el manejo de cambios, de animaciones lo pueden encontrar en la primer liga yo les recomiendo mucho seguir a estas tres personitas en Twitter básicamente desde que salió SwiftUI ya han estado twitteando como locos blog posts o problemas con SwiftUI cambios de versión de betas cosas por el estilo especialmente Thomas el segundo tiene un proyecto que es como una lista de películas completamente hecho en SwiftUI y es el primero que al menos vi que empezó a usar Redux para manejar todo el manejo de estados todas sus aplicaciones están con Redux y SwiftUI este es como básicamente un cheat un cheat sheet que básicamente trae como cómo agregar texto a SwiftUI cómo agregar un color a una vista cómo agregar cosas a una vista y por último este es un repositorio de GitHub que trae cantidad infinita de links blogs, tutoriales, muchísimas cosas esto fue una introducción súper rápida espero les haya agradado y quedo libre de preguntas porque seguramente hay muchas cosas muchas gracias